hola a todos un saludo que estamos tenemos con otro vídeo con otro pequeño tutorial donde vamos a ver una de las cosas que está viviendo en el nombre por eso habéis entrado que es una función oculta entre comillas que tiene el gestor de torrents algo que muchos lo usaréis y muy pocos conoceréis o habréis investigado un poquito es una función que muchos la damos por sentado pero otros te digo que ni siquiera la conocerían así que os lo voy a mostrar porque es bastante interesante como siempre ya sabéis darle like al vídeo suscribiros al canal la campanita para enterar otros vídeos ya sabéis que tenemos los comentarios ahí que se leen que se responden para comentar dudas sugerencias problemas cosas a mejorar vídeos que os gustaría ver cualquier cosa vale tenemos también las vías de los típicos discord y todo eso que lo tenéis toda la información de los vídeos aquí de para poder acceder también hacemos los directos tanto simultáneo como de momento en twitch como en youtube la vía principal es twitch también podéis suscribiros por ahí y dejar vuestro amazon prime o una suscripción para apoyar al canal como también lo podéis hacer con el botoncito de un irse que tiene youtube y bueno dicho todo esto y un poquito de propaganda vamos al lío qué funciones para poder hablar de esto hay que hablar de algunos conceptos un poquito lo voy a hacer muy breve y muy rápido lo que está viendo en pantalla vale es cubi torren es un gestor de torre al igual que hay un montón de gestores de torren por internet vale uno de los más conocidos y que no se usa o no se debería de usar o no se debería de usar es un torren un torren fue uno de los que pilló más fama pero debido a prácticas poco éticas problemitas con la publicidad que ponía que algunas tenían mal lugar o que minaba cositas y que no estaban muy bien vale pues se se bloqueó de varios trackers y ahí es donde esta palabra trackers es lo que hay gente que se le puede escapar y lo que quiero explicar para poder explicar esta función lo que estáis viendo como ya digo es cubi torren es un software que similar a todos los software que hay de torren pero es el más popular entre la comunidad porque es gratis de código abierto y todas esas cosas vale entonces este software como ya mencionado si no sabéis cómo funcionan los torren es un bueno no lo voy a explicar vale porque si no seguramente lo digo mal pero básicamente para que un torren funcione necesita un tracker un tracker es un lugar por así decirlo es un un servidor donde los usuarios es decir nosotros nos conectamos y otros usuarios también se conectan para poder compartir la información de ese archivo de esa cosa que nos estemos bajando para que todo funcione entonces el torren tiene que estar alojado sí o sí en un tracker si no está alojado en un tracker eso no funcionará con este concepto en mente cuando nosotros agregamos un torren lo podemos hacer lo hacemos generalmente de cualquier página web buscamos una página web donde recopilen torrens de la temática que sea vale y nosotros hacemos clic y puede ser un archivo magnet de esto que se dice no un archivo de estos magnéticos que le das y automáticamente se te agrega aquí a la interfaz del torren o puede ser un archivo punto torren que nos descargamos no y hacemos clic en él y se nos agrega aquí tal cual vale y se lo pone ya como a descargar eso es lo que hacemos pero ya digo detrás de eso tienes que asociar un tracker si le damos aquí a cualquiera de las cosas que nos estemos descargando le damos aquí la pestaña veis aquí abajo pone general pone trackers vale que en general veríamos estadísticas del mismo los trackers que es lo que os digo vale y todo tienen que estar alojado cada uno tendrá sus propios trackers o estará en varios trackers a la vez como veis este por ejemplo pues está en un montón de trackers vale y cada uno pues está en algunos trackers y aquí es donde entra esta función secreta que es bastante interesante bueno secreta oculta entre comillas porque si ponéis el gestor veréis que no hay nada más y es que nos vamos aquí a las opciones cosa que muchos no miran nada nos vamos aquí a lo de ver y ves que aquí pone el motor de búsqueda una acción cita bastante curiosa esto ya no tenía activo de hace mucho tiempo pero bueno desde que salió básicamente la opción pero claro la gente pues no lo sabe no lo conoce cuando le damos aquí activar el botón de búsqueda nos saldrá una una pestañita de buscar aquí le damos a la pestañita y tenemos un campo para buscar qué es lo que hace esto esto lo que lo va a buscar son en todos los trackers conocidos o populares nos va a buscar el archivo con lo cual no tenemos que por ejemplo buscar por google páginas con torrens y demás y ver si están activos o no y bajarlo y agregarlo y todo eso no lo vamos a poder buscar aquí es verdad que las páginas nos ayudan porque ordenan organizan el contenido si nos vamos a una página donde ofrezca series pues va a estar por el nombre de serie el nombre del capítulo y todo nos lo buscamos en un buscador obviamente no va a estar todo mezclado y puede ser que no pongamos el nombre correcto o lo que sea pero bueno es una ayuda que tenemos aquí disponible como digo vale tenemos aquí le damos aquí a buscar pero tenemos que hacer algo más evidentemente le damos aquí abajo a la derecha donde pone plugins le damos aquí a plugins aquí tengo yo varios ya pero bueno vosotros no tendréis ninguno le daréis a buscar actualizaciones y automáticamente se os agregarán unos cuantos que son trackers libres de código libres gratuitos que no tienen cosas generalmente ilegales esas cositas pero bueno se pondrá unos unos cuantos pero hay más podemos instalar trackers para ello si veis aquí lo que pone puedes obtener nuevos motores de búsqueda aquí pues le damos accederemos a esta página de github y aquí pues la comunidad ha ido creando trackers para varias cosas eso sí hay una cosa importante cuando iniciéis cuando iniciéis el motor de búsqueda y le deis a motor de búsqueda seguramente os pedirá que tendréis que instalar python se instalará solo vale o sea cuando le deis el motor de búsqueda os saldrá un recuadro de advertencia y os dirá esto requiere tener python quieres instalarlo sí y se descargará solo y se descargará solo no tendréis que hacer nada más vale entonces bueno pues una vez hecho esto pues aquí tenéis varios trackers vale el nombre del tracker y como veis tenéis un montón de trackers donde se puede hacer y aquí tenéis trackers privados los tracks privados dicen que probablemente pues tendréis que editar el archivo para poner puesto usuario y contraseña porque digamos no permite conectarse si no te registras esto es lo que pone aquí vale entonces bueno pues básicamente si queremos agregar más pues yo he ido descargando hasta esta cosita todo lo que pone aquí que se ve aquí como un disco duro con una flechita no como una unidad pues esto es simplemente un archivo como veis hay una dirección abajo yo lo que hago es directamente podemos copiar la dirección del enlace tal cual o le damos y bueno básicamente sería sería copiar la dirección del enlace o descargarnos el archivo vale que podría ser guardar enlace como y es un punto python file pero bueno podemos copiar eso nos vamos al cubitor en este y bueno podemos pegarlo le damos aquí a instalar nuevo nos dice de un archivo local o de un enlace web si le ponemos un enlace web vale se nos pegará el enlace web que hemos copiado aquí le damos a aceptar y bueno dice que no se puede actualizar el plugin de texto que ya tenemos la misma versión vale y si nos agregará el motor de búsqueda que hemos puesto y ya está y así lo hacemos con todo podemos descargarnos todos los archivos yo lo que hice para para optimizar esto que lo seleccione todo lo agregué todo aj downloader seleccione solamente los puntos py que son estos archivos y los descargues todos pero bueno podéis hacerlo uno a uno o lo que queráis vale hay unos cuantos pero bueno en un ratito lo hace todo no se actualiza todo automáticamente una vez hecho todo esto pues ya está ya lo tenéis actualizado ya tenéis todo y ahora simplemente es darle aquí a buscar y buscáis por cualquier cosa buscáis yo qué sé naruto naruto y le das a buscar y esto lo que va a buscar en todos los trackers que tenéis puesto y va a buscar pues el contenido vale claro obviamente va a salir todo lo todo lo que encuentre y demás tendréis puesto aquí veréis la semillas algo que también es interesante ya sabéis que si no tiene semillas no se va a poder descargar vale entonces si tú miras este este de aquí pues por ejemplo vale pues este es un jueguecito una actualización pues veis que pone que sigue buscando vamos a detener no es falta que lo busque todo pero veis aquí pues vemos que tiene 14 semillas lo cual significa que hay 14 personas que tiene este archivo completo y se puede descargar pues simplemente le daríamos agregaríamos este archivo a a descargar abrir en ventana de descarga y ya está vale y tenemos un buscador lo cual me parece interesante porque muchas veces queremos buscar cosas que no encontramos que son raras o una película o alguna cosa no encontramos por google por buscarlo y demás pues con esta forma podemos buscar y consultar toda la información que tenemos en cualquier lo que sea vale o sea cualquier cosa que no de esto podemos usar un buscador y está también nos dirá el tracker donde está y bueno pues siempre podemos tener una pequeña ayuda si no encontramos alguna cosa y poco más esto era lo que os quería enseñar creo que es una opción bastante útil que ya digo que muchos no la conocían y que me parece bastante interesante porque ayuda bastante cuando a veces tenemos que buscar algún contenido y no hay forma no tenemos que intentar buscarlo por algunas páginas web a ver si suerte pues con esto nos facilita un poco la ayuda y nada más espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente adiós